Bueno chavales, aquí como os había prometido, ya tenéis, bueno, ya estoy jugando al modo arcade aquí con Elisa Voy a bajar la voz de la tele para que no se superfusione con el gameplay Y bueno, como ya sabéis, la cuenta me la ha dejado Trenzano, que ha sido el que la ha desbloqueado A mí me costaría años, y más con lo enfermo que estoy meses Y bueno, básicamente pues, para que veáis un poco como es, ¿no? Y bueno, está con 196 de vida, por eso quita, pues, esta barbaridad de daño, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué hacemos La verdad es que no se me ocurren muchas cosas que hacer con este personaje Pero bueno, intentaremos hacer algo potente Bueno, pues ahora la victoria, en el arcade pues está muy fácil ¿Por qué no me meto lo online? Porque no es plan de gastarle las monedas a Trenzano que le han costado sudor de ganar, ¿no? Así que, por eso no me meto lo online Pero bueno, seguramente también sería una puta salvajada jugar con este personaje Mira, es que ya 93 de daño Es increíble, es totalmente impresionante, la impresión impresionífera Bueno, me sé pocos combos, pero bueno, los que me sé, pues, los he aprendido con el vídeo de combos de Trenzano Quitan un montón Son una pasada Quitan tela, tela marinera O sea, es... Vamos, me voy a pasar el modo arcade en tiempo récord y todo Seguramente Es que ya lo envías a la pared Una garra y muerta Madre mía La mega pasión de la mega virtud A ver Joder Pues toma guantazo Ala Combo chorra, pero bueno Muerta Madre mía, en tiempo récord, eh Como digo, pues, casi todos los combos de esta chica, pues, se continúan igual Es así Pero son Muy efectivos Perfecto Es que en nada te los cargas O sea, te los cepillas en nada Oh No, no me ha dejado hacerle perfecto Eh No te emociones Muerto Se ha querido emocionar Y no le ha salido Es lo que suele ocurrir con estas personas Emocionan y mueren Mierda, a veces no me salen las cosas Agarre, venga Que te quiero agarrar Le he chupado la sangre Me crecerán las tetas al final Chupándole la sangre Le voy a agarrar unas cuantas veces Si me deja, claro Mira, que te agarro otra vez Quiero ver si le crecen las tetas O es todo una mentira Del trailer Eh, que me gana A ver, veamos Al final Pues no, no le crecen, eh Se ve que tiene que haber algún método extraño Para que, para que pase eso Ya lo descubriremos algún día Si Dios quiere A ver Vamos con un combo básico Eh Muere Muere La chetación, eh Toma Patarón Perfecto Nada, quita más piedra que Paul Yo creo Con los combos Es impresionante Un Mokujin Mokujin Wings Eh Será maldito Joder Por culo Que me está dando Me ha aguantado Tres segundos más De lo normal Vamos a hacer este garre Que es el que os gusta Eh Teletransporte Te guantazo por todos lados Joder Cada día estoy peor, eh Esto es una enfermedad Que no sé En vez de curarse Voy a peor, macho No, no lo entiendo Muere Eh Que ya se está flipando Sí, tú levántate Tú levántate Tú levántate Que va a ser peor Buah Súper fácil Pasarse el arcade Bueno, chavales Espero Cinco o seis Madre mía Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao